Aquí pasa algo raro. Puede que nuestra serie esté en la rota. Parece que la cabecera va a volver a empezar. Venga, Titans, seguíos al guión. ¡T-T-I-T-E-R-S-T-I-T-A-N! ¡Control freak! Debí imaginar que el responsable de esto era un troll de la tele. ¡Vamos, dinos qué está pasando! Llevo años intentando evitar que mancilléis la buena reputación de la serie original de los Teen Titans. Ahora, con el poder de mi mando, anularé Teen Titans Go! Atrapándoos a todos en la cabecera. Y así evitaré que la serie llegue a empezar siquiera. No, si antes podemos impedirlo. ¡Titans, a por el mano! Primero tendréis que pillarme. ¿Dónde estamos? Parece que esto es la Edad de Piedra. No, tío, estamos en la Edad de Piedra moderna. ¡Es la cabecera de los Picapiedra! ¡Control Freak está saltando de cabecera en cabecera! ¿Dónde está ese villano chalado? ¡Ya mando a Barú, perdidos! ¡Tras él! Perdona, Pedro, necesito el troncomóvil. ¡Pimba! Se nos va a escapar. ¿No podemos ir más deprisa? Sí, si fueras más alto. No te llegas los pies al suelo, tío. ¡Ay, con tanta carrera me está dando una rampa! ¡Y ya tengo las ampollas llenas en los pies! Esto parece un trabajo para Lady Piegaso. Autocine, hoy les presentamos el monstruo. Vaya, está llenísimo. A saber dónde está. ¡Yo lo encuentro, tío! ¡Ahí está! ¡Se escapa! Yo me encargo. ¡Solver! ¡Ah, sí! Hará falta algo más que un gat clásico para detenerme. ¡Fame que me encargo! ¡Fame que soy!